Muchas gracias, Presidenta. Voy a tratar de no personalizar en estos casos porque creo que es lo más adecuado. Cuando hablamos de la Comisión Reguladora de Energía, que de repente algunos lo vemos, y digo algunos nada más porque otros no están haciendo nada de caso, pero bueno, cuando hablamos de eso, pareciera que habláramos de un órgano regulador más en este país, pero estamos hablando de, digamos que el árbitro que permitiría las mejores condiciones para que en este país haya energía suficiente, la haya de calidad y exista un precio justo. Y hemos pasado por aquí ya en varias ocasiones discusiones fuertes, tensas, que desgraciadamente no han encontrado el consenso y que francamente me parece a mí que se atropelló con la fuerza de una mayoría lo que pudiera ser la razón que imperaba precisamente en otra parte que imponíamos algunos argumentos que creo que debieron de tomarse en cuenta. En otras palabras, lo que tenemos ante nosotros es a dos ternas. En el caso de una de ellas compuesta solamente, aunque así se llama, pero solo son dos personas porque la tercera persona no se presentó a la entrevista, no se declaró como idónea en la comisión. Y tenemos otra terna de tres personas, tres hombres, que al final de cuentas, bueno, estuvieron los tres en las entrevistas. Al referirnos a esto yo quisiera decir que es de la mayor importancia el poder contar con perfiles como los que estamos en este momento por resolver sobre uno de ellos. Y déjenme decirles algo, porque así como hemos dicho todo aquello que nos parece que hay que señalar y que hay que decirlo con toda la fuerza, también tengo que decir y reconocer que en este caso, en la terna, hay tres hombres, tres personas que pudieran tener cualquiera de ellos los conocimientos suficientes, la capacidad y por supuesto declarar la idoneidad para luego poder ser electos. Habrá que ver cuál es el que resulte de ellos. Pero ojalá esto que sucede porque finalmente lo vieron así o porque haya una coincidencia o por la razón que pudiera haber sido, sucediera siempre. En el que pudiéramos darle privilegio a la parte técnica, a la parte del conocimiento y a la parte de experiencia en el sector, vean lo que está pasando con las dos empresas productivas de nuestro país. Tenemos a una que tiene el récord histórico por mucho en pérdidas en un año. Más de 345 mil millones de pesos Pemex en un año. Y no es culpa de los de atrás, no es culpa del neoliberalismo, ni del conservadurismo, ni de nada. Eso es simplemente culpa de una estrategia de negocios mal aplicada para este 2019. Y de repente pensar en mandar así a cualquiera, a un órgano que de lo que se encarga es de buscar cómo conseguir las mejores condiciones para competir adecuadamente en el sector, pues nos parecería que pudiera ser un verdadero error, un graso error. Por eso celebro que en esta ocasión vayamos a elegir entre tres buenos candidatos, que podamos tener la oportunidad de decir cualquiera de ellos pudiera ser un buen candidato para ocupar este puesto. No es cosa menor. Señor, hoy la política energética en este país está realmente en una condición de riesgo. Han salido en los últimos días, a partir del reporte de los números que arroja Pemex para 2019, han salido una gran cantidad de comentarios de diferentes articulistas especialistas en la materia, en donde encontramos que el capital de Pemex es negativo por dos billones de pesos. Es verdad, me van a decir, oye, eso no lo hicieron en un solo año. Sí es cierto, no se hizo en un solo año, no se provocó en un solo año. Pero lo que sí nos ha corregido la condición de negocios de Pemex para que esto no fuera simplemente a peor. Y eso es lo que a mí me parece que se tiene que entender, que se tiene que ver a partir de gente especializada y qué bueno que llega ahora para el sector, el que pueda estar personas representando a la Comisión Reguladora de Energía con capacidad suficiente, con experiencia sobrada y que por supuesto tengan la posibilidad de ser electas por este pleno. Yo pues les diría que estamos a favor de este dictamen de idoneidad y por supuesto de las personas propuestas en esta terna para que podamos encontrar entre las tres, concluyo Presidenta, podamos encontrar entre las tres a una persona, a cualquiera de ellos, que pueda representar los intereses de todos los mexicanos. Y dejar de lado de una vez lo que se ha considerado por este gobierno a nuestro parecer como un botín desde la CRE para poder manejar los designios del sector para Pemex o para Comisión Federal de Electricidad. Es hora ya de que cambien las cosas y la política en materia energética a nuestro país. Si no, no habrá energía suficiente en el futuro. Y eso, qué bueno que hoy se empieza con estos nombramientos. Ojalá sea el principio de algo que en el futuro sea pues puras cosas buenas para este sector. Ojalá de verdad sí sea, así lo deseo. Es cuanto, Presidenta.